Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Oración a San Benigno, por protección y fortaleza en la fe. San Benigno, fiel mártir de Cristo, que con fortaleza soportaste la prueba, por amor a la fe y al Evangelio. Te pedimos que intercedas por nosotros, en momentos de dificultad y dolor, para que nunca vacile nuestra fe y permanezcamos firmes en el amor de Dios. Protégeme, y a quienes amo, de las adversidades y peligros, y guíanos siempre hacia la paz y la confianza, en la misericordia divina. San Benigno, ruega por nosotros, y que tu ejemplo nos inspire a vivir con valor y esperanza. Amén. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Denle un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.